El País presenta Batman, la historia visual. Un fascinante recorrido a lo largo de la historia de Batman para conocer todos los secretos del Caballero de la Noche desde 1930 a nuestros días. Sus orígenes, curiosidades, anécdotas y mucho más. Una colección exclusiva de 8 libros para fanáticos del mundo Batman. Cada tomo incluye dos láminas de edición limitada a partir del jueves 17 de febrero a 390 pesos. Socios del Club El País, 20% de descuento comprando la colección completa. Pedilos en coleccionables.elpaís.com.uy llamando al 2-941-41 o a tu canillita.